Muchachos, desde acá, desde el bello Mazatlán, les mando un respetuoso saludo a toda la banda. Aquí venimos. Lástima que aquí no se puede uno estacionar para sacar una buena foto. Como veis, ya actor. Lástima que aquí no se puede uno estacionar para sacar una buena foto. Un poquito donde nos vas a invitar para que la gente sepa, porque es un pueblo camaronero donde vamos a ir. Vamos a ir a un pueblo que está aquí cerca de Mazatlán, como a 30 kilómetros aproximadamente. Se llama Estación Mármol. Es un pueblo que cultivan camarón, testero. Ahí es donde vamos a llegar ahorita, a ver qué tal nos va. Cómo le brinco. Ay, 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 ay. Ay, mamá, por Dios. Ya le perdiste el miedo al agua. Soy de Mero, Sinaloa, donde se rompen las olas. Y busquen a Can de Sola y que no tenga marido. Pa' no estar comprometido cuando resulte panzona. Como si fuera un niño. ¿Qué pasó, Don Jackson? Este muchachos, alcancé a llegar a La Palapa. Don Pepe Toroloco me invitó. Estoy con una muchacha que ella conoce todos los banderos de aquí. Y es una chica muy amable, muy buena vendedora, muy buena comerciante. Le felicito. Gracias, no. Encantada de tenerla aquí en Mazatlán y más en estos mil de Palapa, Palapa, Don Pepe. Y no, es que conozca todos los banderos. O sea, pues aquí en Mazatlán es la cuna de la banda. Y pues el que no sepa de banda es porque no quiere. Mirani, ¿por qué no traes tu short? Porque en lo que voy por el piche short me pierdo el espectáculo. No manchen, aquí en Sinaloa a quien se muere de hambre. Me dicen el güero, el güero, pero con suerte. Porque si me sacó un gato, me le rabo a la muerte. Eres un buen pescador, nunca he visto algo así. Eres una belleza. Voy a saludarle, ¿cómo se llama usted? Felipe Morelos. Mucho gusto, Felipe. Y estos son sus vehículos. Sí, sí, sí. Andan en familia, mucho gusto, señor. Sí, andamos todos aquí juntos. ¿De dónde? Mucho gusto. ¿De dónde son ustedes? En Alcantepque, Estado de México. O sea, ¿son mexicanos? Yo pensé que venían de California ya. No. Ah, ¿cuál es su ruta ahorita? ¿Para dónde van de qué? Ahorita vamos a Las Glorias Guasave. Es una playa muy bonita. Las Glorias. Ahí también hay RV Park. Sí. Hay uno solo. Creo que se llama Mr. Moro, Mr. Moro, algo así. Y entonces yo dije, para jubilarme, yo ya no quiero eso. Yo voy a andar paseando. Ajá. Y hoteles. Claro. Se viene lo de la pandemia. Entonces en junio de este año, dije, yo quiero viajar aislado. Y ahí voy otra vez. Compré esa camioneta. Oye. Suena 2016 con 16,000 kilómetros. Ese es, a ver, ¿qué camioneta es? ¿Una Ram? ¿Una Dodge? Es una Ram Promaster. No, pero qué cosa. Oye. Pero salió a nuevo el precio. 200 menos que una nueva. Y era de la agencia. La tenían como oficina. Entonces tiene cierta asista en la cima. ¿Y esto es un motor diésel? No. ¿Es gasolina? Gasolina de la Macro. Ah, qué cosa. Pero es de la Dodge Ram. 2,500 Promaster. Y estaba seminueva, digamos, como los seminuevos. A ver. Sí, sí, sí. Entonces yo le... Ay, no, pues no. La regadera trae su bombita recargable con USB. Ajá. Y ahí en las cubetas se lava. No sabe ya la mexicana. Este, pues le llega agua ahí y va allá. Y el baño químico es una maravilla. Sí, sí, el baño da mucho. Yo compré un Dometic. Se lo adapté porque da mucha independencia, mucha tranquilidad. Con permiso, ¿eh? Tienes aire acondicionado. Se siente luego, luego. Y aquí es el acceso al baño. Abre desde aquí para que vas. Ajá. Y está hecho. Aquí yo pasé del ladito. Del ladito. Sí. Ah, ya. Sí, no, no, qué cosa. Tu ropa, tu closetcito. Sí. Y aquí abajo es bodega. Este para en la noche. Don Hernández. Bajito. Esto lo subo. Todos. Esa se nota que está... Tú lo hiciste. Esto sí, claro. Esto se ve que es artesanal. Esto ya lo traía porque era una oficina móvil de la agencia. Este también se hace para acá. Y tiene este cinturón también, porque si alguien quiere viajar aquí. Pero esto se hace para acá. Es la cama. ¿Esta es tu cama? No, esa es la de... La mía, yo no necesito más larga. Ah, esta. Y entonces se está bien aquí. Sí, a ser viajero también, porque ya vi que la vida es muy corta para estar allá en la Ciudad de México. Ah, este es otra, un cuarto. Este se compró así como de carga, ¿no? Pero ahorita fue la incertidumbre porque andaban unas hormigas. Pero también... Pásale. ¿Y ese vehículo jala bien este remolque sin problema? Sí. No, pues tú sí vienes, ahora sí que vienes con todo. ¿Cómo está hecho? Seguimos aislados en una burbuja aislante. Sí, sí, sí. Y la burbuja se compone de los vehículos. Este, los voy a alcanzar a donde vayan. Se llama la playa La Gloria. La siguiente para La Gloria y Guasave. Guasave y Nalora. Gua, 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 gua. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. Dios. Vamos, donde está la coqui. Espérame. Yo estas las conocí. Yo soy del año 61. Esis del año 61. Como en el año 68 o 67. Yo estas las conocí andando. Me decías te la compro, pero yo quisiera mejor regalártela porque las cosas son regaladas. Dan hasta suerte. Y se quieren mucho. Y va a quedar en buena mano. Sí, 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 sí. Y mira, aquí trae también la combi. La que traemos ahorita. La campeonata. Hijo. Entonces va a quedar. Y es de tu talla. Fíjate qué puso. Bien. La vida me ha dado mi regalo de Navidad. Sí. Regalazo de Navidad. Regalazo de Navidad. De parte de Luis. Les comparto este video de Mazatlán. No manchen, esta ciudad sí que tiene vida. Aquí creo que no existe el COVID. Me dijo esta Yuri. Si me consigas un autógrafo saludo del flaco, te doy lo que quieras. Dije, ay, güey. Entonces, si el muchacho, el flaco, el ex cantante de los recoditos, llegara a ver mi video, me gustaría mucho ir a su taquería que está aquí en Mazatlán para probar su comida y que fuera parte de este viaje. Sería un honor para mí. Además, que es un super cantante ese muchacho. Yo no soy experto en banda, pero sé que cuando él canta el mimoso Julio Preciado, Pancho Barraza, pues uno sabe que están cantando ellos. Tienen una voz muy, muy particular y son unos chingones. Platícanos un poquito dónde nos vas a invitar para que la gente sepa porque es un pueblo camaronero donde vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir a un pueblo que está aquí cerca de Mazatlán, como a 30 kilómetros aproximadamente. Se llama Estación Mármol. Es un pueblo que cultiva en camarón, testero. Ahí es donde vamos a llegar ahorita, a ver qué tal nos va. Y estos son de buena suerte si se regalan. Entonces, yo se lo quiero regalar a Edgar, a Rasta, para que le vaya bien con su negocio de turismo. Y ojalá y crezca con su combi, con su pareja y hagan un buen proyecto. Y te lo quiero dejar. Y lo mojé ahorita cuando me presenté. Pero consérvalo como el billete de la suerte. Me dijeron que lo regalaran en el camino a gente importante. Y para mí, pues, y la gente importante. Muchas gracias. Se lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy, ¿hasta qué horas trabajan? Ahorita vamos a trabajar como hasta las 2, de la mañana, 2, 3. Toda la noche. Para cumplir con ese compromiso del camión. Sí. Para terminar. Este camaroncito nosotros lo apartamos para que no... Porque está más grande este y este se revuelve y entonces el precio es lo menos. Claro. Baja el precio porque es de menor talla. Porque es menor talla. Por eso lo apartamos. Este camaroncito. Y estos pescados, ¿qué les hace? Este lo tiramos. ¿No sirve ya? Al agua no sirve. O sea que este sí sirve, pues, pero muchas toneladas apenas. Este lo hacen para la harina. Para la purina. Ah, para alimento. Para la harina. De estos mismos. Ah, sí. Ah, se lo vuelven a reciclar para alimentar a los mismos camarones. Para alimentar camarones, para las granjas. Así es. Ay, qué cosas. Qué cosas tan hermosas. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Todo tiene su chiste, muchachos. Todo tiene su chiste. Lomas del mar de Piazza nos hiciste saludar. Bueno, voy a saludarlos. ¿Usted cómo se llama? José Barrasa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Juan José? Hoy, como 10 años. 10 años. ¿Y por qué trabajan en la noche? ¿Por qué es el proceso de noche? Es cuando se mueve el camarón. Se mueve de día, se tiende a enterrarse y es. Ah, entonces es ahorita cuando lo pueden agarrar. Así es. Es cuando lo mueve el agua, pues, se levanta y sale. ¿Y usted cómo se llama, caballero? Yo me llamo Daniel Rangel Velardo. Muy bien. Daniel Rangel Velardo, yo aquí tengo 30 años. Y aquí, todos, todos nosotros somos, somos de allá del mismo rancho. Ah, o sea, que este es un rancho nuevo. Este es un rancho nuevo que nosotros lo fundamos y lo hicimos nosotros aquí. ¿Para lo del camarón? Para lo del camarón, sí. Pero, este, ¿cuánto es la producción, digamos, en una buena temporada? ¿Cuánto camarón sacan? Pues, les felicito, este, su trabajo es muy noble y muy importante. La gente de México tal vez no sabe lo que ustedes trabajan y batallan para sacar un kilo, una caja o un camión de camarones. Y todo esto va para México. Ya se vende en los centros comerciales, en los grandes restaurantes. Y hoy aprendí algo nuevo. Estoy muy, muy agradecido que me hayan dejado compartir esto para que la gente revalore cuando haga un ceviche, un aguachile. Sepan todo el proceso que implica sacar camarones frescos de buena calidad aquí en Sinaloa. Pues, banda, me voy de aquí muy satisfecho. Aquí ando en Sinaloa. No pueden ver nada, si acaso escucharán las olas. Qué experiencia tan más bonita, fíjense, que nunca... Pues, no se me había ocurrido realmente eso. Me habían invitado a pescar en un yate. Pero es la típica pesca deportiva, ¿no? Que está muy chida, pero... Hoy que viene esta granja de camarones, en este estero creo que se llama. Me sorprende cómo la gente chambea, oigan, como en la central de abastos. En cajas, a puro hombro, con sus botas, en chinga. Para sacar sus camarones. Y las producciones no piensan que son tranquilas. Ya es lo último, ya es como... Nomás cumplen con ese camión, creo. Y ya, todo lo que queda ya, pues es como un extra para ellos. Ya sea que lo vendan, se lo quedan. Son unos cuantos kilos, o no sé cuántas cajas les quedarán. Y la gente aquí es muy amable. Se llama San Ignacio. Este... Y aquí vengo. Voy a ir a quedarme aquí en la casa de Francisco, que es un chavo que hoy conocí. Y pues fíjense que yo sin conocer, por medio del muchacho rasta, que también no lo conozco, pues apenas antier lo saludé, tampoco. No soy su amigo, ni es mi amigo, pero... Es un combi, escucha. Y él me trajo acá y me dejó. Y desde que llegué, la gente, como en mi rancho, fíjense. Prenden la lumbre y empiezan a hacer tortillas y a abrir frijoles. Y pues aquí, fíjense que aquí es diferente porque... Pues aquí sacan luego, luego camarón, puro camarón. Come la gente. Para mucha gente, por decir, comer camarones, wow, es un súper lujo. Ay, güey. Pero aquí es como de todos los días. Por lo mismo que están en temporada también, ¿no? Y bueno, pues... Allá se queda la... Por sí que como el empaque, la clasificadora. Y yo, pues aquí vengo a patín, pero es un pueblo pequeño. Le dije al muchacho, pues yo sé el camino, no te preocupes. También ahí dejé al Jackson. Y bueno, pues... Ando tratando de presentarles nuevas historias, parte del viaje es ese. Compartirles nuevas historias, nuevas cosas. Pueblos que tal vez no se conocen mucho. O muy rara vez se han mencionado, pero... Pues tal vez después de esto... Yo personalmente no volveré a ver un aguachile de la misma manera. No volveré a ver un ceviche porque es el trabajo que implica para sacar esos camarones. Entonces... ¡Somarones! ¡Muchas gracias! Y termina... La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Vamos a darle ese picor sabroso mexicano Ya no van a escuchar porque ahorita pues está aquí el vientazo Y ya no se escucha ni madre Y entonces vamos a compartirles que no tiene mucha ciencia esto De picar la verdura, esa es la parte más básica de un ceviche Pero Ay, ay, ay Mira, lo que hacemos es eso La Cámara de la Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero pues un ceviche bueno no lleva tanta verdura. Un tomatito, un poquito de cebolla, unos dos chilitos. Y vámonos Ricky. Se me hace agua la boca porque no he comido. Y me voy a echar unas cuantas tostadas y lo que me sobre. Ya sea que lo comparta o lo guarde para mañana o para la cena. Mira, pero si estás en Sinaloa, vamos a poner un poco de Chile. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Esta sería la tostada de ceviche manfesca que he probado en toda mi vida. Porque yo vi cuando sacaron el camarón y vi cuando pescaron el pescado. Qué cosas. Hace tres horas, ese pesce andaba nadando por el océano, por la playa. Y bendito sea Dios, tres horas después, uno lo está consumiendo. Y bendito sea Dios, tres horas después, uno lo está consumiendo. Y bendito sea Dios, tres horas después, uno lo está consumiendo. Saludos muchachos. Me dio mucho gusto compartir este video de Sinaloa. Aún faltan los mochis. Si les gusta este tipo de contenidos, suscríbanse al canal de YouTube de Radio Mojarra. Tengo más historias que compartir. Gracias y hasta la próxima. ¡Vente que acción! ¡Vente que acción! ¡Vente que acción! Y te vas a quedar queriendo chiquitita Yuuu Vamos donde está la copia